Música Ahora, ustedes son de Santiago de Jamiltepec, ¿verdad? Levanten la mano a la gente de Jamiltepec ¡La buña de la gente de Jamiltepec! El torno sí sabe bailar la danza de la fronterita ¿No? Si no saben, aquí lo van a aprender Espacio, vamos a dar la vuelta Así, volvemos a regresar Y pasamos por el frente del compañero Y esto se va a ver así, dice Música Y la vuelta se va a ver ¡Cruzamos! Y la vuelta se va a ver así, dice ¡Cruzamos! Y la vuelta se va a ver así, dice